Cristina es breve, donde tenés que prestar atención a dos frases de ella. Uno, hola, hola, ¿quién habla? Hola, hola, ¿quién habla? ¿Soy yo, pelo? Cristina diciendo en la pareja, soy yo, nene. Lo segundo, cuando le dice las causas que le armamos a Steven, y que no. Las causas que denunciamos contra Stevenson. Dos metidas de patas, sobre todo la segunda. Tremenda la segunda metida de patas. Más mal que metida de patas. Y la mejor es la última frase. Dale, basta. Hola, hola, ¿quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. Ay, porque me había llamado el periodista recién. No sé cómo se llamó. ¿Puedo decir eso? Sí, pero por eso es que estoy en la nación, el reportaje que hizo. Por eso le estoy llamando, porque ese tipo hay que matarlo. Pero es un cara dura. Sí, no lo leí todo. Escuché algunas cosas, pero me dice que está como aficionado, que no le conoce a vos, ni lo conoció a Néstor. No lo conoció a Néstor, Néstor lo conoció seguro. No sé. Bueno, dice que no, dice que no. Ahora yo estoy bajando, que me estoy buscando que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo. Pero entrá por internet, Oscar. Ah, bueno, pero estoy en el auto, por eso ahora busco. Lo busco ahora, sí, lo voy a ver. ¿Dónde está, Oscar, ahora? En el Uplén estoy. Ya sé, pero ¿dónde está físicamente? No, en la casa, en la casa de mi hijo estoy. Bueno, andá a tu casa y ponete a laburar, ¿viste? Bueno, ahora... Y lo leo todo y ya pensaba salir, porque me llamaron a ver qué hacer. Yo quiero leerlo, ahora dice a mí para que me lo mande, urgente, porque yo no puedo ir a la nación. Para que me lo mande urgente y te lo lees y esperas a que yo te hable con vos para ver lo que... Y bueno, y hablamos, los coches, está listo, hablamos y después lo vemos. Majúl, 910. Empezá a buscar todas las causas que le armamos, que no que le armamos, que le denunciamos. Que le denunciamos, 8 causas. No, no sé. No sé, no sé. Escribílas todas, y ponete qué juez tiene cada causa. Bueno, ¿qué juez tiene cada causa? Sí, sí, sí. La verdad que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada. Nada, sí, sí, no se ha abusado absolutamente nada. El programa de Majúl, ¿no? Le mandamos un saludo a Luis. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Acá duda, mañana lo debatimos, que usted dice que no es ella. Yo también dudo ahora. Para mí sí, para mí es recontra ella. Mañana lo debatimos, para mí es ella. A ver, los que conocieron... Por mato de hablar es de ella. Exactamente, es una auténtica Cristina. Si querés participar en Cochón de Pesos, ingresá al...